Así lo explica el presidente de la sala capitular, Miguel Ángel Díaz Alejo, a referirse al inicio del cabildo abierto, con la presencia de delegados de los diferentes sectores y representantes, esto para supervisión de obras incluidas en el presupuesto participativo. Que establece la ley como mecanismo institucional que debe conocer el plan de inversión respondiente al presupuesto participativo del Ayuntamiento. Hay que decirlo, esta asamblea, este cabildo abierto, debió haberse realizado antes de aprobar el presupuesto del Ayuntamiento. Porque la alcaldía que es responsable de realizar las asambleas comunitarias, no había suministrado las informaciones correspondientes, el listado de obras, que había sido objeto de, como resultado de las asambleas comunitarias que se realizaron para el presupuesto participativo. Vamos a estar rifando, acá tenemos unas 74 de las diferentes comunidades, el otro año hicimos casi 100. Este es un pueblo que encontramos muchas dificultades, muchas situaciones, muchos sectores pidiendo muchas prioridades. Y aquí nosotros con la ley 340.1.06 de compra y contrataciones, otra vez haciendo un hito en la historia, vamos nosotros a proceder en este aspecto de manera transparente con la presencia del CODIA, que es el Colegio de Ingenieros y Arquitectos Agrimensores. NTN, Joanny Paulino.